El mundo gira a mi alrededor y yo soy como un automata y siento un IVA de polla dolor pues te llevaste hasta mi sol Nunca te olvides, nunca te olvides de este cantito, nunca te olvides Sombras de ayer y de hoy que me perseguirán Tú sabes lo que dejé, tú sabes lo que dije que te iba a querer siempre Pero no sabía que, no sabía que te vendrías aquí en que aparecerías aquí en estado fantasma Mentiras cuando hablabas tú, mentiras sin controlar Y la vida empieza cuando comienza el amor En el jardín hay piezas que no ves, increíbles cosas del ayer Emociona saber que cubrieron de gozo un tiempo que se fue Personajes ilustrados en estatuas de mármol que hablan del pasado Esa es la vida, nunca te olvides de estos tiempos No te olvides de este capítulo